Marichu, norasoas, cameturro, ebergalantori, iturrirabartolo, naiva de suetorri, iturriancerdago, ardochochuría, biokedango degu, naide sungustía. Uno de los puntos fuertes de nuestro país es el paisaje. Cada rincón de Euskal Herria tiene el suyo y cada cual más bonito y más sabroso. Son lugares para comérselos, como los que tiene el Duranguesado, con un montón de pueblos rodeados de montes. Pueblos como Mañaria, que están en el parque natural de Urquiola y tiene un skyline de vértigo. Con montañas como Errial Tabaso, Untillais, Mugarra, Saibi, piedras de mil metros de altura. Pero de momento me voy a mantener a ras del suelo, que es donde puedo disfrutar de las historias a bocado de Mañaria. He quedado con Enrique en un laboratorio. Veo animales de mar, un poco raros la verdad. No creo que sean bichos de los que vayan a cavar en la cazuela. Enrique, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, en estos momentos estamos preparando el secado de diferentes ejemplares. Algunos ya están medio secos, otros a punto de secar. Bueno, pasan de la parte líquida, que primero se conservan en líquido. ¿Qué tenemos ahí? Pues hay peces de diferentes clases. Vale, pero cuéntame, ¿cómo la fase de líquida? ¿Esto viene vivo? Bueno, esto normalmente aparecen en los barcos de pesca. Sí. Estos son concretamente del Mediterráneo, que me mandan los patrones de allí. Sí. Vienen congelados normalmente, por la agencia los mandan congelados. Luego yo los meto en el líquido conservante. ¿Líquido conservante? ¿Qué es? ¿Qué son alcoholes? Normalmente es alcohol. ¿Alcoholes especiales para esto? Sí, alcohol con una serie de cosas. O sea, ahí lo que se hace es disecar, lo que se llama disecar. No, disecar no. Se les hace, bueno, vamos a llamarlo disecar, conservar. Disecar es un poco más otro sistema para mamíferos o para vesicos. Vale. Esto es que para que no se pudra, se meten en el líquido. Se les tiene un tiempo, según la especie, pues más tiempo... Para que no se arruguen y para que no pierdan la forma, ¿no? Y luego se les saca y se les pone así, se les sujeta con palillos, en este caso, pues para que no se levanten igual los brazos. No se retuercen, ¿no? Para que tengan una postura. Ahí se ponen... ¿Ahí qué estás haciendo, por ejemplo? Que a este le has puesto aquí y la cárcel le está... Ese ya está prácticamente seco, ¿no? Es un erizo de mar, también del Mediterráneo. Es uno de los mayores del mundo. Fijaros las púas que tiene, que hay púas hasta de 15 centímetros. Bueno. Entonces se les sujeta, como tú quieras que queden las púas, pues les sujetas con estos palillos chinos ahí, todos para que quede bonito. O sea, los palillos muchas veces igual vienen sueltos o se caen y tú los has pegado. Exactamente. También algunas púas se le añaden porque igual le falta o cosas de eso. No te aburres aquí. Veo que yo he pensado que tenía cosas en el obrador, pero esto es otra una pasada. Aquí, además siempre tengo ocho frentes abiertos. Mira, hay un insecto, aquí hay una raya del Amazonas, de agua dulce, curiosamente, que la gente no conoce que en agua dulce también hay rayas. Vale, he estado en sitios especiales, pero ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos, en principio estamos en Mañaria, lógicamente, ¿no? Y es en un laboratorio de un museo. Entonces aquí se preparan las cosas, tanto para exposición como para intercambios con otros colegas del mundo. Pero esto no me sabía que tú tienes el museo y tú eres el que recorpila y el que hace todas estas cosas. Yo pensaba que un museo lo montaba uno, pero le llegaban las cosas secas. Yo creo que soy un ejemplar de esos raros que hay por ahí en la vida, ¿no? Es decir, que aparte, desde los doce años que comencé un poco la recopilación de caracolitos y cosas de estas, hasta hoy en día son 58 años de trabajo. 58 años. ¿Cuántas cosas habrás recopilado entonces? Pues mira, hay en los almacenes 38.000 dados de alta. ¿38.000? 38.000 ejemplares. Pero ya existen tantas cosas, ¿eh? Uy, hay millones, hombre. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te dio por esto? Bueno, pues son cosas de esas que pasan en la vida, ¿no? A los doce años se me ocurrió empezar a recoger caracolitos por las playas. Lógicamente, con doce años, ¿qué vas a hacer cuando vas con tus padres a la playa? Pero en un momento dado fuimos al acuarium de San Sebastián, que era lo único que había de ciencias naturales en toda Euscararría, ¿no? Y entonces al ver el acuarium me vino, y ya eran con catorce años, a la cabeza que se podría crear un museo de ciencias naturales en el futuro. Y esa idea es la que luego ha seguido hacia adelante. Bicho que caía en mis manos, bicho que veía a un pariente, bicho de algún amigo, todos me iban dando, iba acumulando, hasta hoy en día. ¿Tú disecabas o los guardabas o los metías en...? No, normalmente eran ejemplares que tenían en casa, entonces ya los metía a las cajas. ¿Qué es esto? Bueno, esa es una pata de un cangrejo. Pero cangrejo de coral este, ¿no? Porque tiene una pinta de coral. ¿De dónde viene esto? Este es un cangrejo mediterráneo que vive a bastante fondo, entre 700 y 800 metros de profundidad. Están ahí preparados para la didáctica de los chavales que vienen de los colegios de visita, etc. ¿Y has probado todo lo que hay aquí? No, yo he probado algunas cosas, como alguna langostita de vez en cuando, o alguna cosa. Por solo lo bueno, ¿no? Y algún cangrejo. Pero mi mente trabaja siempre con vistas al museo, por lo tanto estamos al museo. Pues yo sí que te ayudaré aquí a poner algunas patitas rectas, pero lo que quiero es ya ver el museo. Tengo muchas ganas. Pues a eso vamos a ir. Dicen que la paciencia es una virtud y Enrique es un ejemplo de esto. Ha recopilado 38.000 bichos en 58 años. Toda la vida trabajando como una hormiguita para poder abrir 11 Museo A. No soy muy de museos, pero esta vez, claro que sí, haré una excepción. Qué bonito es pasear por las calles de Mañaria, donde viven sus 500 habitantes. Pero también es espectacular salir un poco a las afueras y disfrutar de un paisaje que quita el hipo. Claro que no había pensado hacerlo a caballo. ¡Guau! ¡Qué lujo! Ahí va, un jinete por Mañaria. A ver quién es. ¡Caixo! Hola. Hola. ¡Caixo! ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué, tú siempre vas en caballo por Mañaria o qué? Siempre que puedo yo voy en caballo. Joder, qué lujo, ¿no? Pues sí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Chomín. ¿Chomín es tuyo? No, no, es de la hípica, de Selay Alay. Ah, vale. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos años tiene? Porque le veo robusto ya a este. Pues 15, 16 o por ahí andando. Vale, vale. Y si no te ofende, ¿cuántos años tienes tú? Yo 73. ¿73? Joder, para ser jinete eres mayor, pero se te ve bien, ¿eh? Sí, sí. Se te ve bien. Sí, porque hago mucho ejercicio. ¿Mucho ejercicio? Sí. ¿Pero desde cuándo llevas andando en caballo? Diez años. Ah, diez años. O sea, has empezado tarde. Sí, sí, sí. ¿Y qué, desde que te has jubilado o cómo es? No, 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 mucho antes, mucho antes. Mucho antes, pero me has dicho… Es que yo me he jubilado con 72 años. ¿Con 72 años? Claro, claro. Joder, ¿los de antes no sabéis no trabajar o qué pasa? Ya, pero las circunstancias de la vida han sido esas. Vale, ¿y estás en forma para tener la edad que tienes? Sí, sí. Aparte de montar en caballo, ¿qué? Pues también hago gimnasia, body pan. Body pan. Body pan, sí. Yo hago pan, pero lo del body no entiendo. ¿Qué es eso del body? Pues eso se hace con barras, con pesas. Comilas, las hay. Ah, o sea, con barras, pesas, gimnasio. Ginasio, sí, sí. Ginasio, ¿eh? Sí, sí. Me tendrás que enseñar a mí también para no perder la forma. Pues sí, yo te enseñaré. ¿Sí? Si vienes una vez a la semana… Vale, vale, pues yo encantado. Montar en caballo y hacer un poco de body pan. De body pan, eso es. Sí, sí. ¿Y cómo que te ha costado tanto jubilarte? ¿Te gustaba tanto el trabajo? Pues resulta que cuando fallecieron mi madre y mi hermano, yo me quedé con el bar y claro, para quedarme con la casa… Ahora es hostelera, como yo, entonces. Como me quedé yo con la casa, en la parte de cinco hermanos, pues tuve que pedir un crédito. Entonces, hasta pagar eso, me ha tocado trabajar. ¿Y tienes familia? Sí, tengo tres hijos. ¿Tres hijos? La mayor Eli, Gaisca y Iván. Vale, ¿y nietos? Nietos tengo cuatro. Pablo… Vale, vale, se está ampliando la familia. Sí, sí. Y los hijos, Iván y Eli se han quedado con el bar. Bueno, entonces, teniendo un bar hasta hace un año que lo llevabas tú y ahora que lo llevan tus hijos, imagino que no te ha tocado separarte demasiado, tampoco estarás ahí todavía. No, pero ahora ya es otra cosa, ya no me tengo que preocupar tanto. No, no. De vez en cuando les superviso un poquito a ver si hacen las cosas bien. Ya dirigirás también, ya dirigirás. Sí, 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 sí. Pues dicho esto, ya me gustaría a mí ir al bar ese que… Vale. Dices que ya no diriges, pero a ver qué hacemos, a ver qué tenéis por ahí. Vale, vale. Bueno, pues vamos dando un paseíto. Sí. Perfecto, Wassen. Vale. La Amazona ha resultado ser eufémico. Una mujer de setenta y tantos años, jubilada de un oficio que no es fácil de dejar, la hostelería. Me ha dicho que quieta no puede estar. Y sí, sí, conozco muy bien esa sensación, que es la que hay en mi casa, con el Aita y la Má que todavía están al pie del cañón. A ver qué gastronomía rica, rica sale de sus manos. Las historias a bocados de Mañaria empiezan a coger un buen color, como los buenos platos. Mi siguiente cita es en un taller mecánico, con José reparando motos viejas. Brum, brum. Me encanta. Si yo no hubiera sido pastelero, seguro que le daría la mecánica. La cosa es pringarse las manos. Le apretamos otro poquito, y ya está. Tac, o sea, ya le has dado... Ah, porque tiene dos tubos de escape, claro. Claro, tiene un cilindro... Un cilindro y dos escapes. Y dos escapes. Eso es algo raro, ¿no? Algo raro. Antes había muchas motos, las Multacos también tenían. Multacos, vale. Y había incluso algunas que tenían hasta dos. ¿Esta qué moto es? Esta es una Peugeot Movesa modelo C55, T55, de 125 centímetros cúbicos, del año 61. Y has tenido que desmontar entero. Claro, esto se ha desmontado entero y se ha restaurado entero. Y funciona, claro. Sí, funciona. O sea, esto va... Funciona de maravilla. ¿Cuántos kilómetros puedes? ¿Ahora están preparados estos para hacerte un algo o es más para rutas de paseitos? En esta una rutita, es decir, bueno, salgo ahora de aquí a mañana y digo, pues... Me voy a Durango a tomar un café. Me voy a Durango a tomar un café o me voy a esta Morevieta, a Subo Montecalvo. Un día de estos que haga bueno. Y veo que aquí tienes más joyitas antiguas. Sí. Guapísimas, ¿eh? Esta es una mobilete. Una mobilete, ¿eh? Modelo AV69 del año 74. O sea, fíjate los añitos que tenía. Qué mítica. Y estas además eran vascas, ¿o de dónde se hacían estas? Estas se hacían en el barrio de Chonta, en la GAC. Sí, gánate a Litua y Cía. En Eibar. En Eibar, ¿no? Vale, vale, vale. Esta salió en Eibar. Joder, esta es de la época de las escopetas, entonces, ¿eh? Efectivamente. El barrio de Chonta. El barrio por excelencia donde más aparatos han hecho de Europa. Luego aquí una Benelli. Esta es una Benelli 125. Veo que le tienes los carburantes quitados. Sí, claro. Este lo estás saneando ahora, ¿no? Esta la que quiero es, era de mi Aita, lo que quiero es prepararme para mí. Y luego que rectificas los cilindros, le pones carburadores nuevos, ¿o qué hago? Le pongo carburadores, lo que hago es encontrar por ahí, porque te metes en páginas, porque hay muchas páginas para Motoclásica Recambio, te metes en páginas, consigues los carburadores, los limpio por ultrasonidos para que queden impecables, los monto. ¿Cómo es eso de limpiar con ultrasonidos eso? Es una maquinita que lleva ácido, es como, digamos, la bandeja de la freidora. Tú metes ahí todos los componentes, claro, le tienes que quitar todos los plásticos y le metes corriente. Y la corriente, el ácido, le hace vibrar. Entonces, limpia los chicles, claro, te quedan los carburadores impolutos. ¿Pero esto qué es? ¿Un taller de trabajo? ¿Es tu hobby o qué es esto? Este es mi hobby después de trabajar. Es tu hobby después de trabajar. Me voy a trabajar toda la vida, me lo enseñó mi Aita y pues me encanta. ¿Cuál es el cacharro que tengas que digas, hostia, este es el que más destrozado vino o este es el que más cariño le tengo? Sí, joe, me vino cuando era yo muy pequeño, me acuerdo, mi primera moto fue una Derby Diablo. ¿Derby Diablo? De 49 centímetros cúbicos. Ah, que ya vamos, la rompí, la rompí, la rompí, la rompí. La has desmontado y desmontado mil veces, ¿no? La has desmontado 50.000 veces. 50.000 veces. Porque yo soy un mecánico a la antigua, de las motos de antes. ¿Cuál es esto, la moto que más cariño le tienes o que dices, esta la voy a poner, a punto, esta, la Menelli, sí, ¿eh? ¿Qué años tiene esta moto? Esta es del 74. Del 74. ¿Y por qué le tienes tanto cariño a esta? Hombre, porque esta la compró hace muchos años, mi Aita, y luego ya la he le dado yo. Lleva muchos años parada y aparte que he andado mucho con esta moto en verano y que es que no hay, en Vizcaya no hay ni una más. Nosotros teníamos una moto, dos, he tenido la tercera con 18 años. ¿Te gusta la tira de las motos? Sí, 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 sí. Yo también he tenido The Cross, he tenido la Riefur, he tenido la Peugeot ST, mi primera moto que me la dio un amigo. La ST50, la de la rueda pequeñita, la Peugeot. Esa es la primera moto que tuve yo. Me la dio Julen Lasha, un amigo. De esas he reparado aquí muchas yo. Sí, ya me gustaría aquí, no sé, poner algo a punto contigo y aprender de ti. Pues sí, ya podemos poner. Vale. Ya podemos poner. Si quieres lo que hacemos es, lo que te he dicho, le hacemos a este cojo, le meto directamente, yo uso el limpiador de frenos, que es menos tóxico y para el motor es menos cargante que el éter. Vale. Y luego estas dos que tienes aquí, nuevitas, ¿qué? Estas están en marcha. Están en marcha las dos. Estas es arrancar y podemos ir donde tú quieras. Bueno. Además garantizado, ¿eh? Yo me encantaría también darme una vueltita, ¿eh? Con una moto mítica de estas. Claro, por supuesto que sí. ¿Qué? Damos una vueltita, comemos algo, te prepara algo rico, rico, como dice tu Aita, rico, rico. Sí. ¿Qué? Vamos, a ver si me sigues. Pues igual no, ¿eh? Igual no. Como bien me salta mucho, ¿eh? Vale, vale. Y después del paseíto en moto me va a tocar cocinar, así que venga, delantal y al tajo. Como a Enrique le gusta mucho el mar, qué mejor que un buen pez. Lo primero, picar bien el ajo. He elegido el rodaballo porque no es muy típico que lo hagamos en casa. Lo salamos, lo pasamos por la sartén hasta que quede la piel doradita y la carne en su punto, cortamos las gambas, las salteamos en la misma sartén con un poquito de ajo, añadimos una camita de setas pochaditas y a decorar. Estáis en un sitio espectacular, ¿eh? Sí, siempre en la naturaleza. Por eso tenemos la naturaleza ahí. Habrá que darle a esto un poco antes de que se fosilice, ¿no? Sí, sí, antes de que se enfríe. Ya he visto que coleccionas, ¿cómo le llamas coleccionar o cómo le llamas? Bueno, son colecciones científicas, pero sí, colecciones. Colecciones. Pues te he traído algo que está relacionado con las arenas que tienes ahí, con las conchas, los crustáceos y a ver si te gusta lo que te he traído. Mira, mira, hay un pez, hay crustáceos y hay naturaleza también de fungi aquí, de setas. Eso es. Fantástico. Un papurrí. Este museo será importante a nivel de Euskadi, ¿no? Porque yo no he visto tanto bicho junto a ningún lado. Bueno, yo considero a nivel de Euskadi, a nivel de la península y a nivel europeo incluso. O sea, quitando los grandes museos, ¿no? Y lo que nos falta quizás sea espacio. Pero a nivel de género, de presentaciones, yo creo, considero que es un gran abanico de ejemplares de la biodiversidad. Viendo lo que haces, ¿te gustará viajar, pero para encontrar objetos nuevos o viajarás a sitios que no has estado? ¿Cómo lo haces? Bueno, antes viajaba más y ahora también en vacaciones, cuando voy con la señora, pues yo me dedico a lo mío, que es ir a ver museos o a recoger ejemplares o arenas del mundo, etc. Pero bueno, es un mundillo, ¿no? En 58 años que llevo trabajando creo que hay de todo para contar y a ver, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Un hobby para ti? ¿Es un trabajo? ¿De dónde te ha venido? ¿A qué te dedicas? Desde el momento que no hay un sueldo por medio ni se trabaja para ganar dinero, es un hobby. Pero solo por ese motivo, porque el trabajo es un trabajo serio y real, ¿no? Yo he estado 37 años de profesor en Los Maristas de Durango. Vale, o sea, tú has sido profesor, has tenido tus trabajos. Ahí he tenido mío y de mientras, fuera Doras, pues hacía este tipo de cosas. Es la leche que hayas, tu hobby lo hayas convertido en un museo. ¿Cómo? No, la verdad que solo hace falta ser un poco loco para este tipo de cosas, ¿no? Porque es un trabajo que nos ha costado mucho dinero, mucho trabajo y gracias a mi yerno, a mi hija, que lo hemos hecho entre todos, pues ha surgido y se ha podido hacer, pero poco a poco. Hasta ahora solo ha habido unas pequeñas ayudas para obras que se han realizado. Montaje de una sala de exposición, entonces para eso hay ayudas. No para obra, la obra no se subvenciona. Ni para obra ni para conseguir los artilujos o los animales o todo esto. No, no, para eso es una poco labor de colegas, es decir, intercambio con otros colegas de todo el mundo, que son los que hemos... O sea, como quien dice, tienes otros amigos frikis que se dedican a esto y andas ahí... Sí, bueno, son investigadores que hay por el mundo, en mi campo de trabajo ha sido el marino siempre, lo demás ha sido un complemento, ¿no?, de donaciones de colegios y cosas de este tipo, que por eso tenemos mamíferos, tenemos aves, que luego veremos, ¿no?, porque la función principal del museo es esa, dar a conocer lo que es la ciencia natural. ¿Y tienes muchas especies, por ejemplo, que tienes en el museo que ya no existen o que ya se han desaparecido? No, hay alguna de esas antiguas, de las cesiones de los colegios, de monjas y de frailes, que son los principales que han donado, ¿sabes?, esos tenían igual de... Tengo ejemplares de hace más de 100 años, hay. Sí. Entonces, de ahí, hay algunos ejemplares que hoy en día, si no han desaparecido, están a punto de desaparecer. Claro. Pero son por ese motivo, porque son muy antiguos, hoy en día sería imposible conseguir ejemplares de ese tipo, ¿no? Y disecar ya sería totalmente prohibido también, ¿no? Sí, 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 no, hay ejemplares prohibitivos, o sea, por ejemplo, hay unos linces, que eso es la especie más protegida que hay hoy en día aquí en la península, pero claro, tiene, el ejemplar de lince que hay en el museo tiene más de ciento y pico años. Y como, ¿quién te ha dicho aquí que tiene más de ciento y pico años? O lo sabes tú, pero uno, ¿qué? Bueno, lo sé yo porque es de, por el donante, ¿no? Es decir, los frailes antes tenían sus propios museos en los colegios, y esos son los que han donado al museo precisamente, y claro, ellos los tienen desde hace cien años o más. Pues ya que estamos rematando esto, lo vamos a rematar del todo, luego si quieres nos guardamos los huesitos para hacerle el esqueleto. Un poco complicado sería, pero bueno. Tengo muchas ganas de ir a ver ya el museo y a ver todo lo que tienes por ahí. Me vas a preparar unos chipirones. Pues sí. Como me gustan. La verdad es que la Aita cuando tiene el caserío chipiron, arroz blanco, no falla, no falla, me pongo morado. A ver, cuéntame cómo es vuestra receta secreta esta. Vale, pues nosotros primero picamos la cebolla, limpiadita, y lo pochamos suave, suave, suavemente, cinco o seis horas, las que hagan falta. Que saque el caramelo, ¿no? Exactamente. Después, cuando ya está eso pochado, tenemos lo que es las patitas de chipiron. Las patitas y la cococha, ¿no? Lo sacamos y mezclamos con la salsita, con la cebollita. Con la cebolla bien pochada ya. Pochadita. Acabais de saltear. Y también se cocina eso un poquito, un ratito, un poco. Y después, se saca lo que tenemos pochado y se rellena el chipiron. Ah, o sea que hacéis la cebolla bien, bien pocha, caramelizada, salteáis las tentáculos y rellenáis con el pochado dentro. Eso es. Vale, vale, eso el truco no me sabía. ¿Y por qué has elegido este plato? ¿Por qué vamos a hacer aquí...? Pues porque es... Yo pensaba comer unos callos o algo... Pues puedes comer también, pero el chipiron es el plato fuerte de... El plato fuerte, el plato estrella de la casa. Sí, y chipiron y luego callos y morros. Callos y morros. Y luego también tenemos pimentos rellenos, de chipiron también, del mismo relleno, y hacemos también pimentos de bacalao, de... bueno, los pimientos variamos un poco. ¿Y aquí qué? ¿Aquí se puede decir que tienes un club de fans de los chipirones aquí en Mañaria? En Mañaria tengo más en Durango. ¿Más en Durango? ¿Te vienen desde Durango aquí a poner chipiron? De Ochandiano tengo muchos clientes. ¡Joder! Y de Durango puedo decir que tengo clientes... ¿Pero es verdad que tú has delegado esto a tus hijos o es que te veo aquí como en casa? Sí, pero bueno, pues que estoy en mi casa. Yo vivo aquí. Vale, vale. Entonces tengo clientes, bueno, tenemos clientes de Durango que han venido con una niña de nueve meses, sentados ahí en la mesa larga, con cuatro hijos, y la niña de nueve meses le daban pan todo con el chipiron y con todo el morro negro. Bueno, esta familia, pues la niña tendrá ahora 12 o 13 años, sigue viniendo y sigue comiendo chipirones. O sea, probó aquí con nueve meses sus primeros chipirones... La salsita... Y sigue viniendo aquí a comer chipirones. ¡Ope! Vaya lujo. Y a ver, por ejemplo, esa familia, cuando tú has delegado esto y ahora me imagino que harán tus hijos los chipirones, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y dicen que la mano se nota o...? No. ¿No? No. O sea, les has enseñado bien, ¿no? Bien, sí, 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 sí. Vale, vale. Y qué lujo, a mí me da envidia, porque nosotros siempre hemos tenido restaurante y hemos cocinado para el restaurante, pero un bar al lado que le das la comida en el bar, el ajetreo del día a día del bar, el cotilleo... Sí. ¿Cómo? No tendréis tiempo para aburriros, ¿no? No os habréis aburrido aquí, ¿no? Bueno, bueno, hacemos unas risas, bueno, porque viene cada uno que... que pa' que te cuento. Sí, ¿no? Sí, algunas veces sí. Bueno, ya veis, ¿eh? La magia de la tele, ¿eh? Sí. Qué bien lo has pochado, ¿eh? Sí. Qué bien. Le has echado las patitas, eso ya tiene un caramelizado... Sí. Que yo me lo comía a cucharadas, eso, ¿eh? Bueno, yo ya creo que es el momento de rellenar, ¿no? De rellenar, vale. Pues venga. Vamos a ponernos aquí. Vale. Se ha cogido demasiado, yo creo, ¿eh? Pues la cuchara demasiado grande. Mira, qué rápido lo he hecho. La práctica, para algo, vale, ¿eh? Ah, vale, hay que agarrar de una esquinita así. Claro, y vas empujando con la cucharilla. Enséñame, enséñame. Claro, ves, coges y ahora metes la cucharita y le vas empujando así. El siguiente ya no me ganas, va. Eufemi, ¿cuántas horas has metido tú aquí en la cocina? Pues muchas, porque esto tiene mucho trabajo. Sí, ¿no? Quizás el plato que nos da más trabajo, el chip. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. El plato estrella habría que cambiar entonces, porque vamos, si te da más trabajo es el estrella. Aquí no hay un estrellados. Vale, entonces ya lo que nos queda es acabar esto, meter en la tinta y ya me cuentas en la mesa lo que nos queda, ¿vale? Vale. Sabía yo que Eufemi, aunque esté jubilada, seguía siendo la jefa de Arritoki. Me ha metido hasta la cocina del bar para sacarse de la manga unos chipis en su tinta que vaya pintaca que tienen. Ay, amá, la tradición es sabia y sabrosa, con esas recetas que se transmiten de generación en generación. Pintaca también tenía en las historias a bocados de Mañaria antes de empezar. Y en eso seguimos dándolo todo. Gracias a José, podré decir que he disfrutado del paisaje también en moto. Este hombre es mecánico por hobby. Y suerte la mía, también sabe cocinar porque lo que hay en la mesa huele de miedo. Esto no tiene precio, ¿eh? Aquí alguno pagaría un dineral para poder estar aquí con nosotros. Después de que hemos andado allí enredando con los cacharros y tal, ahora vamos a comer, ¿no? Bueno, voy a servir esto para ver lo bien que te ha enseñado la mamá. Guisao de corzo. De corzo, ¿eh? Sí, a ver a ser rico está. Esto... Bigum, bigum, vamos. Bueno, primero para ti. Muy bien. ¿Y qué era, mecánico tu padre? Sí, bueno, en realidad él estudió para torneros, pero siempre su... Fue manitas como tú. El mecánico, el primer taller me montó él y siempre, ya te digo, todo lo que sé, sé de él. ¿Y taller que teníais en el caserío, debajo de casa, el garaje? El primer taller teníamos en Yurreta, caraje Bilbao, muchos años tuvimos. Vale. Él luego dejó el transporte, estuvo unos años con mi difunto hermano y conmigo con el taller, y luego cuando ya vio que el negocio ya, si te puedo dejar en manos de mis hijos, ya lo llevábamos nosotros. Vale, ¿qué me has dicho difunto hermano? ¿Tenías un hermano también? Sí, un hermano, que murió ya hace... en el 2014. ¿En el 2014? No, en el 2004. ¿En el 2004? Ya son 14 años, han pasado el 8 de septiembre. Y aquel era como yo también apasionado de las motos y la mecánica. Vale. Y entonces tú te has dedicado a la mecánica toda tu vida. Sí, prácticamente menos una temporada, que mis padres se empezaron a poner muy malos. Mi padre con 58 años al pueblo le detentaron Parkinson, ha muerto ahora recientemente con 82, bastante maduro, pero es lo que pensaba yo. Y mi madre también con 54 años, osteoporosis. Entonces, mi madre se prejubila a los 60 y mi padre también con 60 le preparamos la jubilación anticipada. ¿Tú pasaste todo al lado para dedicarte a la familia? Sí, para atenderme a ellos. Entonces, al atenderme a ellos, pues estaba en casa, pero también hacía mis chapucitas en el taller que ves ahora. Vale. Porque yo vivía, yo vivo justo encima. Dejaste de ser profesionalmente de un taller. Profesionalmente, para dedicarme. Pero el hobby no has parado. El hobby no. No has parado. Incidentemente no he parado, aunque luego he andado de mensajero, de otros trabajos, porque me encanta conducir a mí. Bueno, ahora ya menos. Con la edad ya... Ahora ya las motillos clásicas, darte unas vueltitas... Me refiero, disfruto más. Darme una vuelta con la motillo clásica, yo qué sé, irme a Morevieta por Montecalvo que conducir. Claro. Y eso que, fíjate... Y he cambiado mucho la carretera también. Antes era más viento, paisaje, curvitas, esto. Ahora es para autopista y manta y no es lo mismo, ¿no? Y mira que me dijo, viaita, a ver hijo, has cogido la... ¿Sabes que tu padre es muy buen transportista? ¿Cómo se te ocurre coger otra vez la profesión de mensajero que vas a hacer un montón de kilómetros, vas a gastar... Se lleva la sangre, ¿no? Se lleva la sangre, al final. Se lleva la sangre. Un poco he seguido los pasos de mi padre. Pero cuéntame un poco de tu infancia. ¿Tú entonces de toda la vida has sido de aquí? A ver, claro que he sido de aquí. Sí, lo que pasa que yo siempre he sido un poquito aventurero, digamos, no me ha dado como me estuve estudiando en el internau. ¿Internau? Sí. ¿Pero habéis estudiado o se hacía liadía solo? Bueno, allí... Porque yo internau solo he oído la gente gamberra, ¿no? Que no se lo podía... Que suben los hermanos, Camilos, en Navarrete, en La Rioja. ¿Y qué hacíais allí? Allí fechorías todos los días. Teníamos granja de cerdos. ¿Eh? Y bueno, pues nos tocaba la matanza y tal. Y un día nos tocó la matanza de uno de los cerdos. Y claro, el fraile, el hermano Carmelo, no nos explicó que había que aguantarle bien de las patas. Cruzadas, bien cruzadas. Claro. Y el que estaba dando el aguanto, yo le metí el cuchillo, se nos escapó y no te vas a llegar, se nos fue a la piscina. Y el día anterior habían cambiado la del agua. ¡Menuda bronca, menor aliada! Y le dijeron, pues ahora llega Semana Santa. Claro, porque siempre venías en Semana Santa y verano. Claro. Pues vas a entrar en la casa. Pues en Semana Santa no vas a casa. Pero no, hombre. Y yo llorando, pero ¿cómo? Que llevo un montón de meses y me dan misaitas, pero ¿cómo me vais a hacer esto? No sé qué. ¿Y te quedaste? Me quedó, me dejó. Oye, ¿y qué? O sea, si eran 15 días de mixto. ¿A limpiar la piscina? Claro. ¿Y algo más? Me hicieron, vaciamos la piscina. Y claro, les quedó aquello enchar con sangre todo en el cerdo. Coger la fregona tú y a limpiar. Y aparte de trastería, ¿qué más cosas os enseñaron ahí en el internau? Joder, ahí estamos cantando todo el día, ya sabes. ¿Cantando? Sí. ¿Pero qué cantabais? Con todo esto que me has dicho, los cantos, las historietas, vamos a brindar, vamos a acabar el corzo y vamos a arrancar la avenida y esa para que vengas a Zarauz un día con ella, ¿no? Por supuesto. ¿Vale? Con eso yo al fin del mundo. Bueno, Gora Guta Guta Rack. Porio, ¿qué tal? Venga. Estoy alucinando. ¿Qué de bichos tienes aquí? Bueno, pues mira, unos cuantos. Unos cuantos y ahora dos más. Sí, estamos en la zona de bichos grandes ya. Bichos grandes, sí, sí. Ahí la zona exótica, aquí la zona europea, incluidos los de aquí fuera, estos son europeos. Me apasionan los colores de aquí, pero luego también todo lo que tienes aquí no es normal ver todo esto libremente, ¿no? Bueno, lógicamente es un proceso de muchos años y de muchas donaciones de colegios, fundamentalmente de colegios. Antes las monjas y los frailes, con sus expediciones al extranjero, misioneros, etcétera, solían traer ejemplares y montaban sus propios museillos dentro para las clases. No es nada de reír. Exactamente. Pero, por ejemplo, los bichos estos, ¿cómo te llegan a ti? ¿Te vienen en cajas? Pues no podrá venir, normal, ¿no? O lógicamente, o tienes que ir a por ellos con las furgonetas, porque te llaman por teléfono de esos centros que hemos dicho, oye, que te vamos a quitar y no sabemos qué hacer con ellos y vamos a tirarlos, o te interesan, y entonces, claro, lógicamente esto es a conservar y aparte que para enseñar al público es importante, entonces, pues vamos a por ellos, o los mandan por transporte, depende del donante, ¿no? O sea, normalmente te traen ya a ti disecados y ya están ya con la forma. Sí, sí, este ejemplar, pues está muy bien y este, pero igual tienen 40, 50 o 100 años, no, depende de los colegios, no se les pregunta cuántos años tienen, sabemos más o menos por referencia. Pero aquí también tienes, ¿qué es esto? Sí, esas son las garras, las garras y los colmillos de uno de los leones que están ahí dentro, que está disecado sin... Parecen dientes estas garras, ¿eh? Sí, 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 es increíble la... no me extraña que sean peligrosos y que tengamos tanto miedo de ellos, ¿no? ¿Cuál es el animal que más cariño le tienes? Que dices, ostras, este no sale de aquí ni... Bueno, la verdad que yo tengo cariño a todos, pero bueno, si tendría que definirme por uno, tenemos aquí al puma argentino, que por su forma, que está naturalizado y luego está ahí arriba con esa mirada, ¿no?, que tiene... Puma argentino. Es un puma, es un puma y es de Argentina, ¿verdad? Es de Argentina. La osamenta, ¿qué es la osamenta? Los huesos. Los huesos de una... Pero claro, tenía que venir de América y luego había que guardarlo, a ver dónde lo guardamos, ¿no? No había sitio. Tú también tendrás aquí un poco como yo, en el mar o en el monte, el instinto este depredador, que ves una seta y quieres otra y ves un... Bueno, yo, depredador... Chipirón, ¿quieres más? Yo soy bastante enemigo de los depredadores, ¿no? Entonces, lo que soy yo... Sí, pero sin ellos no tendrías aquí nada. Exactamente, yo miro la parte científica, ¿no? Es decir, siempre que tengas una especie que no la tengas de antes, entonces esa es la que quieres conseguir, sea la que sea, por pequeña o fea que sea. Si tenemos que contar una anécdota de uno de esa gente que quiere conseguir cosas, hay un caracol que está en la exposición de la otra sala, que es el Conus Gloria Maris, que en su día, en su momento, hace 200 años, solo había dos en el mundo que se conocían. Dos caracoles. Dos caracoles. Sí. Uno tenía un coleccionista y otro tenía otro coleccionista. Uno de los coleccionistas le compró al otro arruinándose, vendiéndose todas las posesiones que tenía y cuando consiguió, lo rompió y dijo, solo hay un caracol en el mundo. Pero justamente al de mes y medio, dos meses, aparecieron en Filipinas, en una isla, una partida de ellos, bueno, pues el hombre se suicidó. Se suicidó. O sea, tenéis... Lógicamente. Bueno, y ahora... ¿Túas sois fanáticos de esos? Ahora os desvinís. Pero esos son coleccionistas. Ah, vale. Hay que diferenciar un poco la parte coleccionista que quiere tener la pieza más hermosa, más bella, más limpia, más grande, más todo. Pero tú también tienes un poco de coleccionista también, ¿no? Como yo colecciono, pero a nivel científico. Es decir, que es una ansiedad diferente por tener, para enseñar, para estudiar... ¿Ya tienes ahora mismo tú una intriga de tener alguna pieza que quieras tener y la estás siguiendo por detrás? Bueno, quiero tener varias, pero una de ellas, que es mi objetivo fundamental, pues es un calamar gigante, por ejemplo, ¿no? Que es un calamar gigante aquí en Asturias y... ¿De cuántos metros, por ejemplo? Pues el más grande, en estos momentos que se conoce, anda alrededor de los 17, 18 metros. Es como una ballena eso, ¿dónde quieres meter eso? Y tanto que como una ballena, pero bueno, más estilizado. Con los brazos estirados mide los 17 metros, ¿eh? Vale. Es decir, lo que es el calamar puede medir 7, 8 metros. Ya tienes balde, ¿ya tienes balde para meter en líquido eso, para disecar? No, no, es el... Es el... Es el... Es el problema, que el frasquito para guardar ya tendría que ser demasiado. Es frascazo. Es frascazo. ¡Buah! Vaya historia la de Enrique. A los 12 años visitó el acuarium de San Sebastián y allí mismo decidió coleccionar bichos para convertir su colección en un museo de ciencias naturales. Esto es locura de la buena. Ese ingrediente que con la dosis exacta hace que la vida sea más emocionante. También Eufemi tiene que contarme sus historias a bocados. Las historias de toda una vida. Cuando la vida era mucho más dura de como es ahora. Yo siempre digo que la generación de nuestros padres y abuelos se merecen un monumento. Porque el resultado de sus sacrificios somos nosotros y nosotras. Bueno, Eufemi, cuéntame. Es que tú eres una superviviente, ¿no? Pues sí. Una superviviente de la vida. Sí, sí. ¿Cómo empezaste aquí con el bar a llevar el carro de casa? Pues yo, cuando murió mi padre, tenía 10 años y con 11 años, mi madre, pues con 5 hijos, 1.600 pesetas que le pagaban, pues no podía vivir con eso. Entonces, pues... O sea, erais 5 hijos y ella, 6 personas. Y tú eras la mayor. Yo la mayor. Con 10 años. 10 años, sí. ¿Qué le pasó a tu Aita? Pues mi Aita era panadero, entonces hacía el recorrido de abadiano, aspe, arrazo, latoso, con un carro y con un caballo. Entonces, ya venía de hacer el reparto de pan y en Matiena, en las vías de tren, en Durango, pues no había barreras. Y muchos años después ha seguido sin barreras. Entonces, el ruido de la bocina del tren o el ruido del tren espantó al caballo y, pues, mi padre el caballo, mi padre el carro, creo que fue, pues, tremendo. Bueno, un desastre. Sí. Bueno. Entonces mi madre, pues ya cogió el bar del ayuntamiento y, claro, ella tenía que estar en el bar. Y yo, pues, tuve que hacerme cargo un poquito de mis hermanos porque, claro, yo era la mayor y a la escuela… O sea, desde los 11 años trabajando. Desde los 11 años, poco, mucho, pues, tenía que trabajar. O sea, tuviste que dejar la escuela casi, entonces… Sí, sí, hasta los 12 años y la mitad de las veces no iba y, claro, mi padre tenía pupilos, entonces yo había que hacer las camas y yo en el recreo, cuando iba a la escuela, en el recreo, mi recreo era hacer las camas. Y eso… ¿Cómo era antes la vida, eh? ¿Cómo ha cambiado? Ahora, pensar que una niña de 11 años tendrá que hacer todo eso… Sí. No, 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 no se lo pueden creer los niños de ahora lo que… No, la verdad es que es increíble con lo que habéis hecho. Sí. Os merecéis un monumento. Sí. Y después, pues, estuviamos ahí en el bar de arriba hasta que yo tuve, pues, 20 años. Y luego ya… El bar de arriba, o sea, antes de este bar teníais otro bar. Sí, sí, el bar del ayuntamiento que era. Y ya después bajamos aquí, mi madre, porque aquello parecía que tenía que hacer obrío, porque era una casa vieja. Y mi madre compró esta casa, que era un caserío, los viñedos estaban donde está el aparcamiento y esto, todo esto, todo era viñas. Vale. Entonces, mi madre compró el caserío, un tío metióndole, le ayudó muchísimo, le hizo la obra y esto. Bueno, empezamos aquí y asábamos cabritos enteros, luego callos morros y bueno, pues así hemos ido. Pero… No me parece nada raro que la gente haga kilómetros y kilómetros para comerte tus chipirones, ¿eh? Esto está… Esto es un manjar. Sí, sí que está bueno, sí. Veo que tu ama, tu madre te enseñó todo… Sí. Y he visto también con estos chipirones que también les has enseñado tú a los tuyos, ¿no? O sea, que la ruleta sigue. Sigue, sigue. Qué bien, qué bien. De lo cual estoy encantada. Y tus hijos, ¿cómo han entrado también en el bar? Mi hijo tenía trabajo. Sí. Pero bueno, parece que no estaba así muy contento. Y cuando dijo mi hija que no tenía trabajo y quería… pues ella decidió por ella misma porque yo pensé que no lo querían ninguno de los dos. Sí. Pero decidió mi hija y luego le dijo a mi hijo también, bueno, pues igual me animo y tal. Y bueno, pues así empezaron a hablar y bueno, pues han quedado los dos. Qué bien. Porque la verdad es que para uno… uf, es mucho. Sí. Vamos a hacer un brindis por todo lo que te has currado, para que siga esto en pie y también para que me enseñes un par de ejercicios de esos de bodypan. 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 Hecho. Ah, vamos a ver. Bueno, tenemos que suponer que yo tengo una barra con pesas. Sí. Y por ejemplo, la sentadilla. La sentadilla. Te pones así. Sí. Aprizas la tripa para adentro, para adentro, para adentro. Y el culo para otro. Sentadilla. Y también flexiones. Sí, hacemos flexiones también. Venga. Yo… Sí. Espera, espera, espera. Yo creo que nos estamos viniendo arriba. Yo creo que vamos a acabar de comer los chipirones… Y hacemos luego. Y luego, si tenemos un tiempo, hacemos los ejercicios, ¿vale? Vale, vale. Venga. Bueno, tú, aquí ya estoy en la salsa. Ya te he visto. Estás elegante. A tope. A ver, cuéntame. Ya te acuerdas que hemos comentado… Que tenías un cacharro para bujías. Un cacharro y miaita para bujías. Montamos. Esto está hecho con motor de lavadora. Sí. Puesto un plato magnético, como la mobilete, esa que has visto antes. Sí. Una bobina de alta y aquí comprobamos bujías y lámparas. A ver si están bien. Enchufamos. Acción. Este es para comprobar luces. ¡Joder! ¿Te he compuesto o no? O no. A ver, siempre en inglés. No sé por qué, por los mecánicos… O, porque sabemos un poco de eso. Somos multinacionales. Entonces, comprobamos bombilla. Y decimos… Así sabemos si está bien. Muy mala. Bombilla perfecta. Quitamos. Y ahora comprobamos bujías. Dejamos así y miramos. Buah, chispea. Chispea. Si estaría comunicada, saltaría la chispa dentro. Vale. ¿Qué te parece el invento? Me parece un artilugio de la leche. O sea, no me imaginaba que la gente tendría esto. No, eso me salva a mí. Vale, pero te salva a ti. ¿De qué te salva esto? Joder, quitarme mucho trabajo, no tener que andar ahí con el pedal de arranque… Arrancando todo. Aquí, olores, historias… Olores y eso, porque aquí estoy en un sitio cerrado. Y si tengo que probar una bombilla, ¿te dais la prueba aquí? La bombilla siempre la he probado, sí. A ver… Sí, pero bueno… Está bien. Pero a veces el pulser no te engaña ahí… Sí, sí, sí. Y dices, ah, ¿crees que está? Y no es una que está fundida. Con esto… Vaya artilugio. Con esto no hay… ¿Esto lo has patentado o qué? No. No. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Igual. Igual. No me des ideas. Igual hacemos algo. Bueno, ahora viendo esto, lo que quiero es lo que te he dicho antes. Vamos a maquinar con las fotos, que me he puesto el buzo para algo. Vamos a intentar arrancarla, Benelli. Vamos a mirar primero a ver si tiene chispa. Que sí tiene, porque mira… Vamos a sacarlo. Esto, a ver… Hay que darle… Ya tiene, tiene, tiene. Entonces, vamos a ver… Veo que lo tuyo es arreglar. Sí, andar. Pero también te gusta andar también, ¿no? Anda que no he andado yo con esta moto y no he ligado. Sí, ¿eh? ¿Esto? O sea, el que tenía Vespa tenía Nesca. A mi primera novia formal le enseñé a andar con esta moto. Sí, ¿eh? Por ahí vamos por Galá y casi se me despeña. Me cago en esto. ¿Y con cuántos años sacaste tú el carnet de moto? Yo con 18. Carnet de moto y de coche. Todo. Antes de tener el carnet seguro que hayas andado tú también. Ya tienes pinta. ¿Cómo te crees que has dado con la Derby Diablo aquella que te dije? Y con las motos de Enduro y de Cross. Pues claro, porque he sido un poco pirata. Siempre, como siempre he tenido moto, pues… Joder, José, habías venido con la motillo y tal. Una vueltita y tal. Chavales en Durango. Y bajar yo con la moto. Juntarse en la moto. Tenía yo entonces un ave espino también. ¡Buah! Y ahora, de amores, ¿qué tal? O sea, ¿tienes hijos? Bueno, ahora mismo lo que estoy es divorciado. Tengo dos hijos. Dos hijos mayores. Uno de 17 y otro de 15. ¿Qué va a hacer ahora de 16? Hostia, a esos ya le estará picando la moto también, ¿no? Les gusta andar, pero salsear… Eso de pancharse las manos… Ahí está Harry hondo alta, ¿no? Ahí está Harry hondo. Pon esto bien y… Pero le gusta, al pequeño va salgando porque el pequeño no va a coger oficio. Electricidad se está haciendo. Vale. El mayor va a salir un poquito más pijillo, digamos. Sí, ¿no? Bueno, son las épocas. Quiere ser diseñador de moda. Pues que diseñe. Que diseñe. Igual le pone un asiento nuevo a esto… Sí, pues sí. Unas flepas por aquí… Él dice que él es mi personal shopper, el mayor. Vale, vale. Pues me ha teñido el pelo, me dice cómo cortarme y… Yo me dejo. Muy bien, muy bien. Yo me dejo. Yo con mis hijos… Yo soy un padre moderno. Sí, ¿no? A disfrutar de la vida y a ser felinos. No, me llamo viejo. Cuando dice 51, tengo 52 ahora. Uy, ahí está. Ya la mitad de la vida ya has gastado. Estás viejo. Le digo, viejo, todavía corréis los ganos, cabrones. Sí. Le suelo decir yo. Viejo… Agárrame la mano. Agárrame si tienes ruido. Y la TZR, esa 50, que tengo ahí una moto ahí a la vuelta… Esa, ¿quieren para ellos? Le he dicho, sí. Pero tenéis que estar vosotros en el ajo también. Claro, a ver si… Ahí está, pues restauro, me pintame. No. Aquí… A ponerse el buzo como te has puesto tú y al tajo. Yo así tuve mi primera moto, porque no tenía taller, pero yo puse… ¿Y cómo te crees yo? Sacarte, raza, sacar, botilleros, sacar de todo el verano. Y yo mi primera… A comprarme la Riejo. Y yo mi primera bicicleta, con el padre, a por fardos. Sí, ¿no? Y a levantar el fardo. ¿Quieres bicicleta? Sí. Toma, al tute. Corra. Bueno, a ver si la arrancamos, porque esto me estás dejando sorprendido. Con líquido de freno, sin carguladores… Sí. Y arrancando la moto. A ver, dale, dale. ¿Ya ves cómo suena? Ya le oyes. Echa como escape todo ya. Ya decía antes, que la cosa es pringarse las manos. El obrador de panadería y pastelería es mi hábitat natural. Pero… En un taller mecánico, también estoy en mi salsa. Termino encantado las historias a bocados de Mañaria. Y eso es porque me he cruzado con gente encantadora como José, que logra contagiarte su pasión por las motos desde el principio. Y como Eufemi, que sigue sintiendo verdadera pasión por su oficio, la hostelería, incluso después de jubilarse. Y como Enrique, un enamorado del mar que ha cumplido su sueño, tener un museo de ciencias naturales en su pueblo, Mañaria. Las tres personas tan encantadoras que hacen que la vida sea más fácil. Goragu Tagutarrac.